bienvenidos a todos a un nuevo gameplay de Hogwarts Legacy si os acordáis lo dejamos justo 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 al llegar al castillo después de haber derrotado a unas arañas y vamos a ir a hablar con Hecat para asistir a la clase de defensa contra las artes oscuras a ver es aquí si vamos a a ver espérate que luego yo voy a donde no toca creo que es gira oye vale aquí está puedo a ver que no sé por qué ahí ahí está defensa contra las artes oscuras venga hay que ir a clase y entonces aprender a expeliarmos no y yo nada voy a tramar yo cosas somos cuatro gatos vuelve con la profesora Hecat rebelio espero que haya podido encargarse de todo lo que le pedí que hiciera sí señora profesora he completado las últimas tareas que me asignó bien hecho entonces ya puede aprender a expeliarmos preste mucha atención el encantamiento de desarme puede ser cuanto necesite para derrotar a los magos y brujas tenebrosos más poderosos que encuentre seguro lanzar hechizos requiere concentración y una varita firme buen trabajo el maniquí es todo suyo si quiere practicar dame un segundo porque me acabo de dar cuenta de una nada una pequeñez ya está ya estoy con usted profesora a ver mira donde estaba a ver vamos a cambiar donde está expeliarmos es este no expeliarmos arrebata las varitas y las armas de las manos de la mayoría de los enemigos que las portan también les inflige daño aunque no lleven un arma vale pues voy a quitar de momento esta y te reviento es pelearmos parece que ha asimilado bien incendio pero lleva levioso es pelear arcio podría salvarle la vida algún día si podría eh donde va es pelearmos hay un hay una misión secundaria en el mapa la veis levioso incendio arcio es pelearmos veo que sigue con eso si porque no quiere que siga profesora que puede contarme de su trabajo en el ministerio entiendo su curiosidad bueno aunque no puedo dar detalles de mi trabajo si puedo contarle alguna que otra cosa interesante los inefables trabajan en el departamento de misterios del ministerio a veces es un trabajo peligroso como habrá supuesto si profesora no, no tiene por qué preocuparse por mi herida hace mucho tiempo que asumí que una vez has arrancado un ramito de dictamo empezará a marchitarse sin remedio ha llegado a aceptar el tiempo que ha perdido en realidad no sé cuánto tiempo he perdido sin ir más lejos quizá el tiempo que perdí fue a cambio de ganarlo y obsesionarse con tales asuntos es malgastar los días futuros ahora mismo no existe magia que nos permita viajar en el tiempo quizá algún día sí puedo decir que aproveché bien el tiempo que estuve en el ministerio y ahora estoy tan contenta de estar en Hogwarts como un día lo estuve en el departamento de misterios si me permite profesora yo también me alegro de que esté en Hogwarts muy amable por su parte hablando de tiempo quizá debería dedicarle un poco a pulir la defensa con la varita sí, profesora o sea, esta señora tendría que tener la edad del dire que el dire que tendrá 40 y algo 50 a lo sumo o sea, esta señora ha envejecido 20 años porque le lanzaron un hechizo o algo ala, ya te he reventado suficiente a ver, ahora tenemos que ir hay aquí una misión secundaria que no sé qué guerra a ver ¿qué quieres tú? a ver, dime Zenobia no tengo el placer toma ya Leander Pruitt ese idiota sin talento es uno de los peores quería hacer nuevos amigos así que llevé mi colección a la sala común mi colección de gobstones esperaba que alguien quisiera jugar ¿conoces los gobstones? son esferitas como canicas es un gran juego y si pierdes te rocían con un líquido apestoso ok suena no suena nice, ¿no? no me interesan mucho los juegos en los que acabas apestando solo si pierdes y yo nunca pierdo al menos no a menudo la gente es muy cruel y solo porque terminan rociados de líquido apestoso de gobstones es culpa suya por perder y Melda no tiene buen perder igual que Everett y Astoria y ahora esos fracasados me han quitado los gobstones y los han escondido en sitios altos de la escuela ¿en serio? parece un poco excesivo por su parte pues sí el caso es que no puedo recuperarla por mi cuenta aún no conozco los hechizos necesarios necesito que alguien tal vez de quinto año con talento y abnegación me ayude me estás haciendo la pelota ¿no, niña? ¿tienes alguna sugerencia para sacar los gobstones de su escondite? si lo supiera los cogería yo quien escondió mis gobstones tan alto llegó de algún modo ah, con escoba ¿no? ¿no tienes amigos en la escuela? no, la verdad Nadie me saludó una vez pero nada más ay pobrecita ¿quieres que seamos amigas? veré lo que puedo hacer te agradecería mucho la ayuda si encuentras todos mis gobstones ven a verme enseguida volveré a jugar por mi cuenta a pozo de serpientes y jackstone esta chica es de primero ¿no? ¿y se va a quedar ahí toda la vida? ¿o cómo? hostia cómo mola la estatua esta ¿no? perdón ¿con qué necesitabas ayuda? no, no perdón perdón calla, calla que sí, que sí que no me cuentes tu vida que quería hacer una foto me he equivocado y ahora quería hacer una foto y me he equivocado de F en vez de apretar el L ¡uh! mierda a ver ahora no voy a necesitar esto entiendo pobre vale eso es lo de la misión secundaria pero ha dicho algo de ir a lo alto ¿no? y como sea con volar yo todavía no puedo volar ah, tendré que preguntarle a esta gente ¿no? ¿en serio? sí, pues pues suerte ¿no? los cofres con ojo ¿cómo los abres? con el sigilo Richard con el sigilo este con el sigilo este te acercas y entonces te dejas eh, aquí hay hay un cofre dos cofres ah, es verdad que esto no lo he hecho a ver a ver veintiuno menos diez menos dos porque he estado pensando y si os fijáis mirad este no tiene nada pero el unicornio tiene un cuerno ese tiene dos eh, el dragón ese o serpientes de tres cabezas cuatro la araña esa impostor tiene cinco el lagarto seis siete ocho y nueve ¿vale? no sé si mi teoría es cierta pero lo he estado pensando entonces sería veintiuno menos once diez menos dos ocho ocho es la araña ¿no? vale y el otro es diecisiete menos nueve menos cinco o sea nueve y cinco son catorce diecisiete menos catorce tres tres es eh la serpiente esa ¿no? ¿y dónde está el otro? el del doble ¿estaba aquí arriba? la serpiente creo que es la serpiente ahí está voy a ver si acierto voy a ver si he acertado sí vamos mi teoría era cierta vale hay algo más aquí rebelio no no vale teoría acertada yo iba espera ¿a dónde iba? me he despistado con esto yo tenía que ir a a misiones el reposo vale gobstone tal encuentra los gobstones de zenobia luego tenemos también pendiente la del mapa y esto de la pista queréis que hagamos lo de la pista y luego vamos al reposo vamos a hacerlo de la pista que supongo que es jugar una partida a la mierda esa que se me da fatal ¿no? lo siguiente a ver veintiocho equipame esto crack vale entonces ahora me quito esto y ahí está perfecto tengo ochenta y siete de defensa y ochenta y cinco de ataque vale ochenta y cinco ocho más cinco suma trece y ochenta y siete faltan trece para el cien casualidad no lo creo si entra terminado en el examen de los timos sin problema a ver comerciante invocaciones esto que me ha puesto mesa de juego pequeña mesa de juego con juegos divertidos parece un campo de quidditch ¿no? vale nice pues venga vamos hay que ir puedo ir en plan rápido puede ir con esto ¿no? o será más rápido este voy a ir al patio del campanario bruja de las buenas gracias gracias no hacía falta gracias venga va a ver ahora en los juegos eso es fatal ¿eh? pero bueno ya sabéis lo que dicen ¿no? afortunada en el juego rebelión ¿puedo hablar con los fantasmas en algún momento? cállate que pesada eres me resulta muy cansina esa señora vale a ver que tengo que hacer ganarle supongo o algo o ayudarle con las pelotas bolas lo que sea hombre de ti ha hablado la chiquilla esa ¿qué estás haciendo aquí? retarte a una partida de la pista de convocación ya es hora de que te enfrentes a un rival de verdad fuera del aula de encantamientos la pista de convocación es más que un juego es una batalla de habilidad una prueba de temple ¿te animas? sí me apunto vamos allá genial ¿qué tengo que ganarle? la pista de convocación el juego cambiante es un griffindor ya has tirado 30 ¿no? que cabrón pero ahora intenta superarlo voy a ello ahora mierda le da muy flojito no está nada quería tirarla pero no que se me cayera no piensas tirar ninguna afuera ¿verdad? cállate que te voy a reventar no mierda bueno ¿qué pasa si empatamos? oh 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 eh que pero la mía ¿por qué rebotan fuera y la suya no? mi plan tiene lagunas ¿eh? mi plan tiene lagunas pero lagunísimas me voy a ir al carajo no 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 empate al menos no me has ganado ahora te reviento no te preocupes apuesta 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 cojones ¿me toca a mi? venga pista de convocación eh pero ¿por qué empiezas tú siempre? hazlo madre mía eso digo yo ¿qué te ha pasado bebé? acción muy bien y yo y yo paro porque patata acción no 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 en el de 50 que cabrón ese sitio está súper chulo lo has dejado en el de 30 o en el de 60 me caigo me caigo me caigo no me caigo soy buenísima esa pasará a la historia a que sí gracias no me tires la pelota bueno si es para adelante sí no 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 pero será cabrón a ver voy a intentar con aquella tocar esta para que vaya un poco más adelante pero espero que no toquen esta pero es para que apuestes más no te preocupes lo estoy haciendo a propósito apuesta apuesta tiro yo voy yo primero pista de convocación el juego cambiante que sí que sí que te reviento madre mía que malo eres quita te voy a enseñar como se juega esto cuestión de muñeca que sí que sí ahora tú de eso sabes mucho ¿no crack? esa pasará a la historia pero ¿por qué no tira ninguna? pan comido venga va te voy a puto reventar mira ves lo que voy a hacer lo ven lo que yo quería hacer déjala en el 10 ¿no? ahí 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 tira 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 venga te reviento está ganadísimo esto mira mira aprende aprende pero no has tirado demasiado bien ¿verdad que no? gané pero what the fuck pero si la he tirado perfecta no vale no no esto es un tombo como una casa no 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 debería haber apostado un par de galeones apuesta apuesta sí sí te voy a reventar vamos pero está mañado esta mierda tira tira sí hombre y encima 50 pero vamos a ver intenta superarlo cállate de la boca que me ponen nerviosa mira voy a hacer así quería tirarla no sé cállate no toques mi bola no 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 cuestión de muñeca que te calles ya cuestión de muñeca te la daré por buena vale vale solo tengo que decir que no se caiga ¿no? pan comido efectivamente ya te gano acción easy ah no what qué no empate no al menos no me has ganado que pensaba que tenías 80 puntos desgraciado si no yo se hubiera tirado 50 mierda debería haber apostado un par de galeones pero por qué tardas tanto en sumarte los puntos desgraciados sí me apunto a otra ronda te gano la primera te vendrá bien practicar esta no valía era de prueba va venga que te reviento va pista de convocación el juego cambiante venga anda déjale hablar tanto yo es que no entiendo por qué no falla ninguna intenta superarlo va me falta concentración ya está acción los he visto peores hazlo no pero pero la mía por qué se caen en la suya no tío es que no vale esto es trampa ahora tengo que tirar la suya y dejar la mía a la 50 o sea hola que no se puede no puedo ganar pon patar solo otra vez cuestión de muñeca voy a jugarme la iba a decir a tirártela pero ni de coña te tiro la bola pero ni de coña vamos ni de coña a lo sumo te la meto en el 30 nada va a chocar contra eso hasta luego no creí que fueras rival para mí a ver que te lo he dicho que esta no vale que era la de prueba ahora viene la buena que no me escuchas cuando te hablo debería haber apostado un par de galeones quieres repetir me apunto a otra ronda genial te vendrá bien practicar va que ya está en serio va ya está bien era broma dale a ver cállate estoy pensando quiero ser greedy o no quiero ser greedy acción what que ha sido eso no has tirado demasiado bien pero venga ya hombre pero muy bien ya está deshonra sobre toda tu familia toma nota deshonra sobre ti deshonra sobre tu vaca pero que las suyas no se cae ninguna pero que mierda se está venga ya venga ya los he visto peores este juego está amañado este juego está amañadísimo quita que te voy a tirar las tres bolas quita 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 que te reviento muy buenos días yuki cualitas del chat shanti muchísimas gracias por esos 10 invitados no creí que fueras rival para mi deshonra sobre toda tu familia toma nota deshonra sobre ti deshonra sobre tu vaca no vale las mías rebotan ni se van fuera las suyas no eso es trampa debería haber apostado un par de galeones cállate ¿quieres repetir? si me apunto a otra ronda genial te vendrá bien practicar es hora de prueba estoy esperando a que apueste los galeones pista de convocación el juego cambiante acción cuestión de muñeca necesito acción esa pasará a la historia acción pan comido no está nada mal pero no te me pongas delante hijo de la gran fruta maldita varita maldita varita dice ya te he ganado ¿no? acción te la daré por buena bien hecho has vencido a la primera a la primera nada más claro sí venga tira a la primera no tienes por qué ponerte así crack te he ganado a la primera no pasa nada vamos Leander eso no es necesario no se te da mal eres mejor que yo eso seguro les diré a los demás que tienes bastante habilidad como para seguir jugando los demás perdí siete partidas seguidas contra Samantha Dale los que juegan a la pista de convocación pensaban que si no podías derrotarme a mí no supondrías ningún reto para ellos menos mal vale pues sigue practicando correcto supongo que tienes razón venga tira les diré a los demás que se ha puesto a prueba tu temple y que has aprobado a la primera soy buenísima a la tira hasta luego hola walito madre mía están amañadas yo donde iba todo esto ya no me acuerdo a mira la guía de campo es un recurso muy útil que sí cállate donde iba yo aquí no y luego iba a hacerlo de Jack Do que no me acuerdo donde es madre del amor hermoso a ver misiones el reposo vale me falta la del fantasma que sigo sin saber donde es y la de la tía esta que yo no sé si necesitaré saber volar porque dice que le han colocado los cobstones en las zonas más altas del castillo vale el reposo a ver seguir la misión a donde hay que ir a 500 metros vale vamos a dejarlo para allá vamos a acercarnos estaba en la lechucería ah vale que tengo que ir ahora a una cueva o algo así creo estaba en la lechucería y me ha dicho que vaya a la cueva con expeliarmos ahora miraré porque me voy a cambiar espérate me voy a cambiar esta por esta por si acaso hay que pegarse que nunca miro por aquí a ver si hay algo que si que si vale pues lo vamos a dejar aquí vale y el próximo día más